Durante la pandemia hemos mantenido los servicios de atención en los dispositivos de toda la provincia asegurándonos fundamentalmente las normas de bioseguridad tanto para los pacientes, usuarios, como también para el personal de salud. Asimismo se generaron nuevos protocolos de atención tanto para la atención remota o virtual, como así también para la presencial viendo las adaptaciones que había que hacer sobre los que teníamos en vigencia y garantizando el acceso a la salud de quienes lo necesitan. Se fortalecieron las estrategias de prevención de consumos y de salud mental a través de los diferentes canales de comunicación. A través de una línea exclusiva telefónica de 24 horas se reforzó lo que es la atención telefónica para aquellos pacientes y usuarios en todo el territorio de la provincia. Se llevaron a cabo videoconferencias que estuvieron dirigidas a todo personal de salud ciclos muy intensos en donde en el contexto de COVID-19 se dieron avances, se vieron desafíos de vistas a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!